El Red Bull BC One es la mayor y más prestigiosa competencia de breaking uno contra uno del mundo. Cada año, miles de breakers compiten por la posibilidad de llegar a la final mundial de Red Bull BC One. 16 P-Boys y 16 P-Girls se han ganado el derecho de pelear por la gloria en el escenario de Red Bull BC One, pero solo uno será coronado campeón. Desde el 2004 se han celebrado 17 finales mundiales en grandes ciudades de todo el mundo. Red Bull BC One tiene más de 60 eventos clasificatorios y programas como Cypher y Campamento. El equipo de Red Bull BC One viaja todo el año por los diferentes eventos de breaking para seleccionar a los mejores B-Boys y Bigger del mundo y de esta manera invitarlos como comodín a la final mundial de Red Bull BC One. Pero la selección no queda ahí. Además, se hacen Cypher en los países que posee Red Bull BC One y los ganadores tienen una oportunidad de entrar a la final mundial participando en el Last Chance Cypher, donde los cuatro finalistas entran directamente al mundial en conjunto con los invitados por la organización. En el caso de Venezuela, son cuatro los que tendrán la oportunidad de estar en la final mundial. El primero de ellos es B-Boy Alvin, quien ha tenido un desarrollo impresionante en su carrera, ya que ha logrado numerosas victorias en toda Europa y Asia, y de esa manera se ganó su cupo como comodín a la final mundial de Red Bull BC One. Otro de los venezolanos es B-Boy Mini Joy, quien en un acto histórico clasificó a Last Chance Cypher al coronarse campeón en el Cypher de España, siendo el primer venezolano que ganó una nacional de Red Bull BC One siendo extranjero. Los siguientes son B-Boy Ilustre Rock y Big Ear Pela, quienes salieron campeones en la Red Bull BC One Cypher Venezuela, y de esta manera se unen a Mini Joy en el Last Chance Cypher, buscando la clasificatoria al mundial de Red Bull BC One 2022. Como es costumbre en este canal, vamos a dar un poco de información de cada uno de ellos. Vamos a iniciar con B-Boy Alvin. Alvin representa a Riff Voice Crew, Team Vino Tinto y For The Score. Nació en la ciudad de Barranquilla, Colombia, y a los seis años se mudó a la ciudad de Valencia, Venezuela, donde conoció el breaking a través de la película Desafío Callejeros o el hip hop está que arde. En el 2007 conoció a los miembros de su tripulación en la iglesia Maranata. Él cuenta que sus primeros maestros fueron B-Boy Kick One, B-Boy Lechita, ahora B-Boy Eclecto, B-Boy Chirri y B-Boy H2, quienes le dieron las bases del breaking. En el inicio de su carrera, Alvin se sintió atraído por los Power Moon, se inspiró en B-Boy TN, B-Boy Bruce Lee, B-Boy Marcio y B-Boy Little G. Debido a la situación del país, Alvin cuenta que dejó de bailar para dedicarse a su trabajo y poder ayudar a su familia económicamente. Se alejó tanto del baile que cuando quiso volver a las competencias, no pasó el filtro en la Red Bull BC One Cypher Venezuela del 2017, pero no se rindió. Entrenó durante tres meses y logró ganar la competencia más prestigiosa de Venezuela, Criollo Style, donde el ganador iría a Europa a representar el país. Siguió entrenando y compitiendo y en el 2022 se convirtió en un año increíble para Alvin, ganando eventos de gran renombre como Break the Floor, BBIC Corea, entre otros. Además, ha vencido a los mejores B-Boys del mundo, entre los que podemos mencionar Lucy Sky, Shingekic, Phil Wizard, incluso al actual campeón de Red Bull BC One, B-Boy Amir. Ya tengo un video hablando de Mini Joy, que si no lo has visto, te lo dejo por aquí para que lo cheques. En la escena internacional, B-Boy Mini Joy es uno de los B-Boys venezolanos más reconocidos. Su más reciente logro es salir campeón de la Red Bull BC One Cypher España, hazaña que no fue para nada fácil. El estilo de Mini Joy se compone de Top Rock, Footwork y Freeze, pero lo que más resalta es su flavor. Ese sabor caribeño y dominio perfecto del escenario lo hacen uno de los B-Boys más letales de la escena mundial. ¡Suscríbete al canal! John Ikel Guerra John Ikel Guerra es un B-Boy nacido en Valencia, Venezuela. En el inicio de su carrera usaba como AK Infinito, luego lo cambió a Ilustre Rock. Al igual que B-Boy Alvin, es miembro de Ritz Boy Crew y Team Vinotinto. Tiene un estilo completo y dinámico, además de dominar a la perfección todos los fundamentos del breaking. En la Red Bull BC One Cypher Venezuela, sorprendió al jurado y al público presente con su actuación, derrotando a algunos de los mejores breakers del país, incluyendo a B-Boy Leon, quien defendía el título. Aunque es muy joven, tiene un futuro prometedor. Lastimosamente, no podría viajar a Nueva York por motivos de papeles. Al parecer, no le aprobaron la visa, impidiéndole representar a Venezuela en el La Chance Cypher. Dorcirene Sánchez, a.k.a. Pela los dientes. Es una vigil de Caracas, Venezuela. Representa a latinas Venezuela Crew y Erucao Crew. Pasaba horas viendo los entrenamientos de breaking en la Plaza Brion de Chacaito. Desde ese momento, sintió ganas de aprender, pero pensaba que era imposible para ella hacer esos movimientos. Hasta que en el 2011, un grupo cristiano llamado Soldado de Cristo, en Palo Verde, le abrió las puertas. Lo más difícil fue la aceptación de sus familiares. Le prohibían ir a los ensayos y tenía que entrenar a escondida, hasta que demostró con los años que no era un pasatiempo pasajero ni una mala influencia. Luego de esto, la apoyaron muchísimo. Además del breaking, Pela es jurado, instructora, investigadora, productora y gestora cultural. Además, trabaja como traductora. Trabaja cada día en su capacidad física, mental y espiritual. Y aunque no se preparó específicamente para la Red Bull BC One Cypher Venezuela, está contenta con el resultado. Hace años que vive en Brasil y desde entonces ha intentado participar, ya sea en el Cypher de Brasil o en el de Venezuela, pero siempre sucedía algo que no le permitía ir a ninguno. Este año lo consiguió. Fue la primera participación de Big Irpela y tardó mucho en asimilar que había ganado. Será la primera experiencia compitiendo fuera de Latinoamérica y la hace feliz que sea Venezuela al país que representa. Paleto de Cebre, gracias al canal de Brajuste por la oportunidad, por la invitación. Y un saludo a todos de la comunidad Breaking y a los que no, que están viendo este video. A veces quien está viendo este video puede estar pasando por dificultades, todas las hemos pasado, que nos hacen dudar, que nos hacen a veces hasta querer rendirnos o a no ver con claridad. Por ejemplo, tener una vida saludable es difícil, pero también es difícil remediar la enfermedad. Entonces eso en el Breaking yo lo explico así como con una frase que me identifica mucho de Mantoy, un rapero chileno que no lo he escuchado. Oígalo. Él dice así, sé que ser lesquial es un ideal, es duro, pero más duro es vivir sin sentido alguno. La vida tiene más sentido cuando sirves, cuando ayudas. Y si puedes ayudar a los demás a apasionar corazones, a transformar vidas, y si fuiste llamado a hacerlo a través del Breaking, pues buenísimo. Entonces aférrate al Breaking, brilla, no escondas tu talento, desarrolla el talento que tienes, desarrolla esos dones, y continúa sirviendo, continúa ayudando. Ese es el mensaje. Y seguimos en la lucha. Chao. Estos son los cuatro venezolanos que lograron ir a la final mundial de Red Bull BC1. Todo el pueblo de Venezuela los estará apoyando en todo momento. Hasta aquí el video. Si te ha gustado, por favor suscríbete, dale like y compártelo con todos tus amigos. Déjame en la caja de comentarios tu opinión sobre estos Breakers venezolanos. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!